¿Repetir? Rayos. Oye, Pardo, ¿quieres ponche de huevo vegano? No tiene huevo, pero sí mucho ponche. No, gracias. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Hermano, ¿estás bien? ¿Ah? Polar rayó un buen árbol. ¿No crees que es muy grande? Si no lo haces en grande, no lo hagas. Hola, ositos. Espero tengan linda noche buena. Traigo correo para ustedes. ¡Eso es! ¡Aquí tienen! Gracias. ¡Felices fiestas! De nada. ¡Tengan un bonito día! Muy bien, veamos. ¿Qué es? Polar quiere que sean cubones. ¡Chicos, chicos! ¡Vengan a ver! Tenemos no una, no dos, sino tres invitaciones para fiestas navideñas para hoy. ¡Ja! ¡Qué buenos amigos! Es la primera navidad. Queremos algo más que sentarnos y comer. Polar está feliz. ¡Oh! ¡Un mail! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué recibimos mails de Nom Nom? No lo sé. Veamos. Esta es la época para ser alegre. En la fiesta navideña de Nom Nom. Con tus celebridades favoritas, la mejor comida gourmet y miles de atracciones gratuitas. La fiesta navideña de Nom Nom. ¿Vas a ir? Carambolas. Parece que será una fiesta grandiosa, ¿no? Sí. Qué mal que ya estemos ocupados, ¿verdad? Y antes que decidan no asistir, habrá un perrito para cada invitado. No puedes decirle que no a esa carita. Es cierto. No puedo. ¡Ah! ¡Tenemos que asistir, chicos! Pero ¿cómo lograremos ir a todas las fiestas? Pues creo que si solo pasamos un poco menos de tiempo en cada fiesta, podremos terminar la noche en la fiesta de Nom Nom. Y los veremos a todos. ¿Crees que lo logremos? Claro. Es matemático. Ok. Sí. Pondré las alarmas para medir el tiempo. ¡Uh-huh-huh! ¡Fiestas navideñas! Arroba Moni Moni. ¿Quiénes son esos... ¡Tooltubers! Se creen muy cool, ¿eh? No lo son. ¡Ay! ¿Quién te crees, Moni Moni? ¡Ni para hablarnos así! ¡Mmm!